Y ayer sobre la una de la mañana en la plenaria del Senado se dio esta celebración que van a ver en pantallas de precisamente algunos liberales, la senadora de la Alianza Verde Andrea Padilla y también la bancada de gobierno por la aprobación en segundo debate del proyecto que busca prohibir las corridas de toros tras un fuerte debate con la oposición. Es la información desde la sala de redacción María Camila Roa, Noticias Caracol.